Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Puerto Rico está más cerca de unirse a 23 estados y al Distrito de Columbia que ya cuentan con un programa formal para el uso terapéutico de la marihuana. Hoy entra en vigor el reglamento del Departamento de Salud local que hará posible que se crezca receta y venda y consuma cannabis para propósitos médicos. Mayra Acevedo tiene más detalles. Se espera que para verano de este año inicie el cultivo de la planta de marihuana en Puerto Rico para uso médico y para investigaciones. El proceso lo regulará el Departamento de Salud, el de Agricultura y la Universidad de Puerto Rico a través de un sistema de monitoreo según explica la directora de la División Legal de Salud, la licenciada Mayra Maldonado. El gobierno es el que va a estar fiscalizando y va a ser el dueño de ese programa de que como el dueño de ese negocio me va a estar a mí notificando las cosas. Yo voy a tener en real time o en vivo la cantidad de plantas que va a tener un cultivador, la cantidad en dispensario. Va a haber la información de que si una agencia del orden público me preguntara a mí, yo puedo entrar a mi sistema y decirle en tal sitio hay tanto, tanto y tanto. El modelo que se seguirá en la isla es similar al que opera en Colorado y Nevada donde se permite el cultivo, ya sea en tierra o de manera hidropónica, se dispensará en locales autorizados para ello y todo paciente, médico y trabajador vinculado con esta industria tendrá que estar en un registro. Ese cultivo de la marihuana puede ser de 1 a 500 plantas, de 500 a 1.000 plantas y hasta 1.500 plantas. Son tres distintas solicitudes. Van a haber entonces solicitudes para el manufacturero, solicitudes para los dispensarios. Eso es en cuanto al proceso de la compra, de la venta del cannabis medicinal. Eso se va a someter al departamento. Las de cultivos van a ser evaluadas por un comité establecido por el Departamento de Salud, Agricultura y la Universidad de Puerto Rico. A partir de hoy se elaboran otros reglamentos relacionados con el cultivo y la certificación de los médicos. Se espera que los primeros pacientes tengan acceso al cannabis medicinal a finales del verano. Mayra Acevedo, Noticias 24-7. Pasando a otras notas, desde mañana viernes inicia en la isla el primer festival anual de la International Chamber Orchestra de Puerto Rico, festival cuyo propósito es promover la paz y la hermandad entre naciones a través de la música. Desde este viernes, 35 músicos de 14 nacionalidades, incluidos puertorriqueños, participan en el primer festival anual de la International Chamber Orchestra de Puerto Rico. El director artístico del festival, el chelista puertorriqueño Emilio Colón, explicó que el festival sirve de plataforma para que los jóvenes músicos participen de forma directa. Se crea un concepto educativo. La misma orquesta actúa como un salón a la misma vez que está creando gran música. Y estos profesores también van a trabajar con estudiantes en Puerto Rico para compartir con ellos conocimientos que estudiantes tendrían que ir a buscar otras partes del mundo y gastar cantidades de dinero que son increíbles en estos momentos. En otros países, pues los estudiantes pueden montarse en un carro, ir a un festival en Europa o en Estados Unidos, en Puerto Rico, tienen que montarse en un avión y gastar mucho dinero. Y mi deseo es traer esta facilidad a Puerto Rico una vez al año para fomentar más la educación. Los conciertos se llevarán a cabo en múltiples sedes. En Ponce, en el centro Sorisolina, en Tabaiba, en la playa. En Mayagüez, en la Universidad de Puerto Rico. En Coamo, en la iglesia San Blas y Yesca. Que les digo, eso va a ser un sueño escuchar un concierto allí porque la belleza del pueblo, de la plaza, de la iglesia como tal es mágico, absolutamente mágico. Y en el teatro del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Verdita y Guillermo Martínez. Y claro está, WIPR será uno de esos escenarios. Y tener la posibilidad y el honor de estar en el estudio donde hoy estoy parado, el estudio C de WIPR, donde habían conciertos hace unos cuantos años, y transmitir en vivo para el pueblo de Puerto Rico, para mí es un sueño y algo milagroso. El también egresado del Conservatorio de Música de Puerto Rico afirmó que espera traer el festival a la isla una vez al año. Y para ver estas y otras noticias, visita nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!